Hola amigos, somos WorldBet, el primer club virtual para las mascotas. Te damos bienvenida a nuestro canal. Hoy en el eje de ambiente e interno vamos a hacer juguetes para gatos con rollos de papel. Los gatos son amantes del cartón en todas sus formas, en especial los rollos de papel higiénico. Hoy te traemos un vídeo para hacer juguetes en casa muy fáciles, económicos y ecológicos que tu gato amará. Los materiales que necesitas son rollos de papel higiénico, tijeras, bisturí, cinta transparente, hégado pegante, una cinta de color y opcional una pluma. El primero que vamos a hacer se llama juguetes sorpresa. Necesitarás un rollo de papel higiénico y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es cortar aritos de todo el tubo. Ya con todos los aritos lo que vamos a hacer es empezar a entrelazarlos a cada uno. y formando como una bolita. Ya cuando hayas juntado todos los aros le vas dando la forma para que quede un poco simétrica. Es normal que queden estos huequitos y por eso le vamos a llamar sorpresa porque le vamos a meter su snack favorito aquí adentro para que cuando juegue le huela y lo salga. Vamos a introducir su snack favorito aquí adentro y ya queda así. Se lo das a tu juguete y cuando vengas a jugar va a salir. El segundo juguete se llama Tipo Gump y necesitarás un rollo de papel higiénico, bisturí, marcador. Lo puedes decorar como tú quieras, con el marcador dibujas círculos pequeños que es donde vamos a cortar con el bisturí. Ahora con la ayuda del bisturí vas a empezar a hacer cada círculo, no tiene que quedar perfecto. Tipo así y lo haces con cada uno. Cuando ya hayas hecho todos los huequitos, lo que vamos a hacer ahora es cerrarlo por ambos lados. Después de doblar ambos lados, antes de cerrarlo, introducimos sus snacks. Ya con eso listo, se lo dejas a tu gato para que juegue. El tercer juguete va a ser tipo casa. Necesitarás un rollo de papel higiénico, tijeras, una cinta de color y la pluma que es opcional. Lo primero que vamos a hacer es hacer pequeños cortes en ambos lados del rollo. De más finos, mejor porque se van a tener más movilidad. Más o menos de uno o dos centímetros de largo. Ya después de haber hecho todos los cortes, los pelucamos un poquito. Y vamos a hacer un corte en una línea para poder pasar la cinta. Y le hacemos un pequeño nudo a una de las lindas. La opción es ponerle la pluma, que obviamente les atrae mucho la atención, ya sea pegado con hega o amarrado. Y así ya queda lista para jugar con ellos. Para el cuarto juguete vamos a necesitar un roll de papel higiénico mínimo tres, cinta transparente, hega o pegante y su juguete favorito. La idea es formar una pirámide, así que nos toca pegar cada tubo. Primero este con este. De esta forma y luego el tensito. Puedes hacerlo mucho más grande, de cuatro, tres... Primero vamos a pegar la base. Apretamos unos segundos para que pegue muy bien. Ya que está pegada la base, vamos a poner el tercero. Si quieres para tener más firmeza, puedes ayudarte de una cocedora en alguno de los dados. Ya con la pirámide lista, súper firme. Puedes ponerle el juguete favorito adentro. O su snack favorito. Muy bien, muy bien. Recuerda que cada juguete lo puedes decorar como tú quieras, lo puedes pintar, dibujar, poner la cita que tú quieras. Recuerda que hacer los rollos de papel higiénico son muy económicos, así que si se dañan puedes hacer otro. Lo importante es que a ellos les guste y que sea un enriquecimiento ambiental. Espero que te haya gustado este video y que practiques todos estos juguetes con tus ganas. Recuerda registrarte gratuitamente en nuestra plataforma web www.wolped.com, seguirnos en nuestras redes sociales como arrobawolped en Facebook e Instagram, suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte todos estos videos y compartir toda esta información con tus familiares y amigos. Te hablo Sara Hurtado, médica veterinaria aliada de Wolped. Chao. 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 Chao.